¿Qué es Piñatalab? Piñatalab empieza hace ya seis años, cuando desafortunadamente fallece mi esposo. Hola, mi nombre es Elena Bartolo Santiago y soy fundadora de Piñatalab, dale dale a lo increíble. Me capacité con Bedu y la capacitación nos ayudó a darle una mejor atención al cliente en primera. Antes nuestras piñatas no éramos formales en las entregas. A partir de la capacitación aprendimos a manejar inventarios. Yo empecé a fijar mejor mis precios, porque anteriormente no sacaba yo los precios correctos. Principalmente fue elaborar mi plan de negocios. Aprendí a usar Facebook, empezamos a tomar fotos bonitas, bien cuidadas y es por medio de Facebook por donde vendemos más piñatas.